Hola búhos y bienvenidos a una nueva edición de la comunidad del búho, esta ocasión nos ha llegado un relato aterrador de Xochimilco, comencemos Yo soy de la zona de Xochimilco y recuerdo que cerca de la temporada del 2 de noviembre comenzamos a organizar con familiares un viaje en trajinera Por la zona del canal de Xochimilco, hacia la dirección de la isla de las muñecas, la famosa isla de las muñecas Todo transitaba con normalidad, eran las 2 de la madrugada y éramos un grupo de aproximadamente 12 personas Yo iba conduciendo la trajinera, pues desde pequeño siempre hemos tenido una en la familia Recuerdo que en un momento iba yo remando cerca de la zona de Apatlaco, rumbo a la isla de las muñecas Cuando de pronto, vi a lo lejos, una trajinera como a 300 metros, que se dirigía hacia nosotros No prestamos mucha atención, pues sabíamos que aquel día había mucha afluencia de gente Lo extraño fue que de un momento a otro, esta trajinera simplemente se desvaneció y no dejó rastro alguno Yo continué mi recorrido, pensando que quizás era el cansancio o alguna situación así Pero de pronto todo se complicó cuando la canoa dejó de avanzar de un momento a otro Y es que nosotros llevamos muchos años conduciendo este tipo de canoas Pero esa ocasión era bastante extraño, pues esta dejó de avanzar Y empezamos nosotros a verificar a los lados, incluso metíamos los remos Pues pensábamos que había un tronco deteniéndola o algo así Pues muchas veces sucede que algún tronco cae debajo del agua y provoca que se atore alguna canoa Pero en esos instantes por más que verificábamos, no había nada Simplemente la canoa no avanzaba, comenzamos a entrar en desesperación Y sucedió lo más extraño De un momento a otro simplemente la canoa comenzó a volver a avanzar Quedamos desconcertados en ese momento Todos mis familiares nos pusimos muy nerviosos Pues aunque nadie lo decía, sabíamos que estaba ocurriendo algo extraño Con mucho miedo llegamos a la isla de las muñecas Y ya no había casi nadie Pero salió un señor a recibirlos Y le contamos la situación que nos había tocado vivir Y nos dejó desconcertados con su comentario Pues nos dijo que eso sucedía por ahí Y era muy normal que ocurriera Que incluso muchas veces a él le tocaba Escuchar como una canoa remaba en dirección a la isla Y él salía a asomarse Y de pronto no había nadie Era muy extraño pues decía, escuchaba hasta lamentos O las carcajadas de las personas Pero cuando salía a recibirlas No había nadie alrededor Quedamos desconcertados Pues delante de nosotros Y estando con el señor Comenzamos a escuchar unos remos Golpeando el agua como si fuera una canoa Dirigiéndose hacia la isla Volteamos rápidamente para todos lados Y no había absolutamente nada Solamente nosotros A un lado de la isla de las muñecas Desde entonces sabemos que en ese sitio Ocurren cosas aterradoras Y es por eso que dejamos la recomendación Ten cuidado en la isla de las muñecas En Xochimilco Si conoces más relatos Por favor envíalos a la comunidad del búho Recuerda Tú eres un búho Yo soy un búho Y juntos formamos parte De esta bella comunidad del búho Hasta la próxima Gracias Adiós Gracias Gracias